Dice que en Brasil, en Brasil, la Copa América 2021 es para la selección argentina. Argentina con Leo Messi se corona. Argentina vence a Brasil por la mínima. Hay la sonrisa por parte de Neymar y todos los que van a pillarse y abrazar a nada más y nada menos que a Lionel Messi. Ahí está el festejo.